¿Qué tal colegas? Sean bienvenidos. El día de hoy tocará hacer FRP a un Honor X5 Plus. Como ustedes pueden ver, acá ya les podemos mostrar el pin-off, es decir, la conexión hacia ISP que tiene este dispositivo. Este es similar, colegas, al Honor XC ISA. Es similar a la conexión por lo que veo acá. Entonces vamos a usar herramienta EasyJetag Plus, como ustedes saben ya, para ser un poco económicos y para que también el costo nos salga un poco menos, ¿no? Porque FRP Key si es caro, colegas, entonces vamos con el video. Yo voy a soldar a ISP este dispositivo para poderlo hacerlo, colegas. Si no soldamos a ISP, hay otra forma también sin destapar, pero nosotros ocurriremos a la más económica. Recuerden que EasyJetag es una herramienta de paga, colegas, que necesitan tener. ¿Listo? Vamos a soldar entonces el dispositivo. Yo lo tengo ya completamente desamblado por aquí, entonces vamos a proceder con la destapada. ¿Listo, colegas? Como ustedes pueden ver, ya tenemos por aquí soldado. Entonces vamos a conectar a nuestra herramienta. Recuerden que esto va alimentado con USB, el dispositivo, para que nos pueda leer la herramienta. Muy bien, colegas, entonces por acá pues vamos a abrir ya nuestra herramienta. Vamos a abrir este de acá, este módulo. Firm Manager, pero lo que voy a hacer, colegas, yo es muy importante. Voy a reinstalar el módulo, ya que muchas veces detecta, no se abre. Entonces voy a reinstalarlo, no hay problema. Vamos acá. Este módulo nos permite hacer FRP. Yo lo voy a hacer con este nada más, colegas. Porque simplemente siempre hago con él, o sea, los FRP. Hay otra forma también de hacerlo, pero con este sería genial, ¿no? Entonces lo único que es un poco, o sea, tiende a cerrarse, tiende a cerrarse el EXE, pero no es margen, si conecta. Bueno, ya reinstalé, vamos a abrir entonces nuestro módulo MMC Firm Manager. Listo, entonces ya por acá tenemos el contorno en esa herramienta. Muchas veces acá toca cambiar en High Power o en EasyJetag 2 ISP. Listo, lo voy a dejar en High Power y voy a colocar de voltaje 2.8 y de lectura 2 MHz, colegas. Y lo doy en Connect. Se va a poner un poco lento, no hay problema. No hay problema, eso normal es normal, colegas. Ya que de nuevo voy a volver a conectar. Listo. Vamos a esperar entonces. Entonces, chequense cerro, vamos a volver a abrirlo, no hay problema, no hay lío, vamos a abrirlo nuevamente. Para poder hacer el proceso de FRP a este Honor X5 Plus. A ver, ya abrimos entonces. Nuevamente vamos a conectar. Lectura 12 y 2.8. Y esta vez ya no tiene que cerrarnos, colegas, porque si ya no, ahí sí tendríamos que ir. Bueno, vamos a ver. Recuerden, colegas, que también se hace con el módulo Plus 2, entonces no hay problema, que si ustedes no quieren usar este módulo, puesto que es muy lento, normal, ustedes pueden usar. Vale, listo. Se dieron cuenta de que no nos leo con este socket, vamos a conectar al 1, o vamos a poner al 1, y le vamos a dar a Connect de nuevo. Entonces, pues ahí sí ya tiene que reconocernos, colegas. Si no les funciona, entonces, pues vamos a usar Plus 2, este módulo de acá, para hacer el proceso. Bueno, en este caso, está un poco lenta y no se nos abre, pues no vamos a perder el tiempo más. Bueno, en sí, así ya no se abrió, entonces vamos a darle Connect. Listo, a ver. Vamos a ir por aquí. A ver, vamos a ir ahí. Listo, vamos a conectar, como les dije, en esta opción de acá de socket. En la primera. Y conectamos, colegas. En caso contrario, no nos conecte, vamos a proceder a hacerlo con Plus 2. Bueno, ahí se volvió a cerrar. Ya no vamos a usar más ese módulo, ya lo vamos a dejar de lado. Entonces, vamos a usar Plus 2 para ser más rápidos. Listo, y se nos abrió entonces nuestra Plus 2. Como no conectaba con la otra, vamos a hacerlo con esta. Y pues acá lo que haríamos es 2.8 y 12 MHz. Vamos a conectar de esta forma. Y bueno, acá nos dice que error de CMD probablemente no está alimentando alguna parte o el pinout está mal. Entonces, vamos a revisar. Listo, colegas. Ya arreglamos entonces el error de la soldadura. Hay que soldar bien, recuerden. Y pues acá ya nos está reconociendo lo que es el AGPT del dispositivo. Y vamos a esperar, colegas. Acá en la partición, como tú puedes ver, FRP. Nos dice que si tiene FRP, porque está de color rojo. Entonces, pues vamos a borrar. Acá hay que tener cuidado en borrar entre las particiones siguientes. Bueno, acá en este modelo, en este módulo, perdón, vamos a usar lo que es FRP. Y lo otro que sería Persist. Listo. Estas dos particiones vamos a borrar. ¿Para qué? Para borrar FRP, colegas. Si tienen doble FRP, que no hay acá, pues también pueden marcarlo. De repente, FRP más arriba también marca. Entonces, Persist y FRP serían las dos particiones que vamos a borrar en este módulo, colegas. Y eso sería todo. Entonces, vamos a dar Erase. Y acá le vamos a dar Yes. Listo. Ahí va a empezar a borrar lo que es el FRP y el Persist. Entonces, ya con eso, pues, colegas, ya nosotros tendríamos el dispositivo 50 de Google. Ni nada. Listo. En la parte de abajo, bueno, para algunos dispositivos que son Mediatek, en este caso un X5 Plus que es Mediatek, pero este proceso sí es el correcto para borrar FRP. Entonces, en otros dispositivos, por ejemplo, tú conectas y acá en la parte de abajo hay Action y hay una opción que dice Remove FRP. Y entonces, pues, de ahí esa opción sí, como tú puedes ver, también lo borra, pero en la parte de acá también tenemos la opción Persist. Entonces, en este caso, acá lo borro solo FRP. Listo, entonces, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar un buen like. Los que necesiten asesoramiento, solo avisen. Dejare un grupo de soporte en la descripción para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y activar la campanita para todos ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para todos ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para todos ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para todos ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para todos ustedes. No olviden suscribirse.